¿Ya? Estandarización del quechua central, especialmente, pues, como Ancashinos, pertenecemos a una parte de esto. En algunos aspectos, en la zona de Ancash tenemos la ventaja, ¿no? De tener estas variantes dialectales que nos ayudan a entender mucho más fácil y de manera más sencilla. Tanto también para la escritura. Bien, de la misma manera hemos estado viendo una comparación rápida de la forma antigua, la oralidad y la escritura, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben, el término ojo se dice Nawi o Ñawi, dependiendo de la pronunciación, pero en la escritura una sola, ¿ya? Ñawi. Bien, igualito, flor, hueta. Podemos decir, ¿no? Hueta o huaita. Escritura huaita siempre. Sinónimo será tica, sisa. Ahora, chacua igualito, ¿no? Chacua podemos pronunciar. Chacua, chacua, chacua. En la escritura, como chacua, ¿ya? Chacua, perdice. Ahora, un dato importante es que en la zona de Ancash aparece como Mamanchi, en parte Mamanchi, en algunos lugares, ¿no? Entonces, esas tres pronunciaciones aparecen dentro de nuestra zona, mientras que por Huánuco o por Junín, por Cerro de Paz, por La Libertad, hay variaciones. Algunos se pierden, por ejemplo, la K, algunos pierden la T, ¿no? Pueden pronunciar como Mamanchi, ¿no? Mamanchi-shamoykan, o Mamanchi-shamoykan. O, incluso, en realidad, podemos pronunciar esta forma, que es por la parte de Chontayok, aquí en Guaylas, que decimos Mamanchi-shamoykan. Ese tic lo pronunciamos como Mamanchi-shamoykan. Mamanchi-shamoykan. Mamanchi-shamoykan, ¿no? Mamanchi-shamoykan. Entonces, Mamanchi-shamoykan. Es otra forma también de pronunciar. Mamanchi-shamoykan. Mamanchi-shamoykan. También aparece. O Mamanchi-shamoykan. Así nomás. A mí, incluso, decimos Mamanchi-shamoykan. Esa pronunciación se pierde tanto la S como la I y la K se pierden, ¿no? Por eso decimos, ¿no? Ese término han escuchado seguramente Amut-Amut. En el castellano mezclado decimos, ¿no? Amut-Amut-Pasarijo, decimos, ¿no? Han ido a una fiesta, tal vez, ¿no? Y se han antojado de algo, pero no tienen dinero, no les han invitado. Entonces, Amut-Amut-Pasarijo. Entonces, ese Amut-Amut, ¿no? Ahí aparece, por cierto. Amunékar, ¿no? Entonces, ahí aparece ese, como deseando, ¿no? Andelando que hubiese querido comer, ¿no? Bien. Entonces, eso van a escribir como Mamanchi. ¿Ya? Mamanchi-shamoykan. Bien. Entonces, el otro dato es del criterio que hemos estado viendo, ¿no? Especialmente el cambio evolutivo de la S a la J, ¿no? Como Sara, Hara, Aara. Entonces, ustedes van a encontrar en su texto, cuando van a escribir, cuando van a tratar de leer en el texto, probablemente, van a encontrar a Sara. Pero en su mente, ustedes ya tienen que hacer la idea de su variación. Si yo digo Sara, tal como está escrito, tal como tienes que pronunciar. Pero si encuentro Sara, y yo no digo Sara, ¿qué rayos es Sara, no? Tú tienes tu variante, que es Hara. Tal vez no digo ni Hara, incluso yo digo Ara. Entonces, encuentro Sara en mi mente, ¿no? Automáticamente, para pronunciarle, debe aparecer como Ara. Bien. Toda la zona de Ancash se pronunciamos como Warmi. Pero ya, yéndonos para Huánuco, para Junín, la cosa cambia, ¿no? No decimos Warmi, sino decimos Walmi, ¿ya? Walmi. Entonces, va a ir cambiando de esa manera, ¿ya? Incluso, por ejemplo, el término Ailojo, ¿no? Ailojo, ¿cómo pasa de doble L a una sola L? Eso lo vemos acá abajo en el siguiente, ¿no? Yapan, a Lapan. Lapan nuna kunam eukyesha, decimos, ¿no? Lapan nuna kunam eukyesha. Entonces, Lapan nuna kunam eukyesha, decimos también. Dependiendo de la pronunciación donde estamos. Entonces, Lapan nuna kunam o Lapan nuna o Lapan nuna eukyesha. ¿Ya? Recuerda todo. Ahora, como complemento de todo, hay varios, varios términos para decir todo, todo completo. De manera literal. Chip, chip, Lapan, Hatusahpaha. Haciendo referencia totalmente a todo lo grande. También podemos decir así. Ahora, el uso de la K. En los sonidos, recuérdense, va a evolucionar hasta la K. Muchos utilizamos la G en el quechua de conchucos. Se mantiene la G. Por eso lo usamos como GAM. No es ni tan seguro de G, ¿no? No es la G así entera. Está entre G y G. Está en ese medio. Por eso decimos GAM. Más o menos tirando o estirando para la G. ¿Ya? GAM. HAM. Y incluso eso llega a eliminarse que pronunciamos como AM. AM, Kanki, Pedro. HAM, Kanki, Pedro. HAM. Ahí aparece. HAM en escritura. La pronunciación puede ser como HAM igualito. GAM o HAM. ¿Ya? AM, Pedro, Kanki. Así, ¿no? AM, Pedro, Kanki. También para la escritura utilizar este cambio. Probablemente ustedes han aprendido siempre con nuestra variante como Huti. Han escrito así. Yo también he escrito. O yo escribía como con J, ¿no? Con J porque la H se pronuncia como la J. Entonces yo pronunciaba, escribía igualito. Pensaba que sería así. Pero ya luego, pues, ¿no? Ya fui estudiando y me di cuenta que la J no existía en el quechua. Ya uno va leyendo algunos libros o algún manual, ¿no? Entonces se da cuenta que es distinta. Por lo menos ustedes se refieren a algunos libros anteriores del 2010 o antes. La mayoría aparece como tal como se pronuncia. En algunos incluso se olvidaba. En algunos lo ponían de más. Entonces, como ustedes saben, ¿no? Decimos diferentes variaciones en Conchucos, Huaylas, Corongos, Siguas, Pomabamba. Por ahí tal vez la Bolognesis. Decimos una manera distinta. Por lo que se busca dentro del quechua de Ancash unificar. Y ahora eso, así como en Ancash, hay también otras regiones, ¿no? Por ejemplo, en Junín y en Huánuco tienen casi el doble de las variantes de Ancash. Es tan interesante. Y buscamos unificar eso, ¿no? Entonces, para que se pueda entender en todas las variantes, hay una escritura. Entonces, eso ayuda también a saber para todas las variantes. Entonces, no solamente es regionalismo como Ancash. Entonces, si yo escribo solamente para Ancash, los que están en Ancash no van a entender. Los que están en Huánuco, no. Los que están por Pasco, por Junín, no van a entender. Entonces, es importante tener una escritura. Como les decía, a un futuro probablemente vamos a tener ya una escritura oficial netamente del quechua. Porque las variaciones aspiradas, ¿no? Las africadas, las glotales del cosqueño ya son la evolución de la palabra, ¿no? De la consonante. Así que en el periodo, pues, más adelante se va unificando. Creo que el achaguaya más preciso es el quechua chanca, ¿no? Así que es una de las que probablemente va a prevalecer en el tiempo, ¿no? Entonces, tienen shuti, ¿ya? En la escritura. Uti, uti. Y una, una más por acá, ¿no? Recuérdense. Que desaparece, ¿ya? Cuando es cero. O vacío. Entonces, shuti, suti, uti o uti, ¿ya? Pues, eso es. Para decir nombre. Van a depender dónde están, ¿no? Los que estamos, por ejemplo, por una partecita para siwas o para corongo, diremos suti. En el quechua de junín también decimos suti, sutini, sutini. Ahí aparece shuti. Por ahí también. Entonces, esos dos están dentro del quechua central, ¿ya? En el quechua de guaylas con chucos hay partes donde decimos shuti y otros que decimos suti y otros que decimos uti, ¿ya? Entonces, esa variación. Ya saben la escritura. Shuti, para decir nombre sustantivo, ¿ya? Bien. Una cosa es decir runa y otra cosa es decir nuna. A pesar que habla del hombre. Runa es persona, humano, haciendo referencia a hombre. Un hombre, pues, marca los dos, ¿no? Tanto a mujer como a varón. Nuna solamente marca lo que es varón. Ya, ahí está la evolución. Entonces, esos cambios que se ha dado también de Nahui, como he estado viendo antes. Recuérdense ese cambio de ñaña también cuando van a decir hermana, ¿no? Van a marcar o escribir, perdón, como ñaña, ¿ya? Que ñaña también viene a ser un adjetivo de colorido, multicolor, ñaña, ñaña, ¿ya? Luego, también tenemos la evolución de la tsa. Esto lo vamos a ver ahorita en las reglas. Así que vamos a diferenciar un poco. No sé si han leído ese, ¿ya? Ahí les voy a pasar la evolución también para que ustedes tengan ahí el material para que lo lea. ¿Ya? Esta evolución de la tsa y es bastante interesante. Como les contaba la clase anterior, ha habido una evolución de la tsa madre a la tsa hija. Muchos confunden esa tsa hija con una tsa madre, ¿no? Una tsa mayúscula con una tsa minúscula. Es decir, en el primer periodo, pues, recuérdense, hubo una evolución del nacimiento de los tres términos, tanto tra, luego tsa y luego tsa. En ese periodo, o en esa forma, en su periodo que ha ido evolucionando en el tiempo, desde la época pre-inca, ¿no? Ahí el incanato y después el colonial, ¿no? Cómo ha ido evolucionando esa consonante específicamente. Y así muchas palabras, algunos han evolucionado, algunos se han quedado. Por eso es interesante cuando uno va investigando y, erróneamente, a veces los docentes de IBE nos dicen, es sinónimo, no es que sea sinónimo. ¿Ya? Es una variante dialectal, tal vez sí, pero no es sinónimo. ¿Ya? Entonces, algunos decimos, naui y ñaui. Profesora, ¿cómo debo escribir? Digo yo ñaui, yo digo ñaui. ¿Lo mismo? Sí, lo mismo, solamente que la escritura evolucionada. Hay algunos que son sinónimos, algunos no. Entonces, eso ha llegado hasta la ja, ¿ya? Hasta la ja. Esa tsa. Entonces, muchas palabras han llegado hasta la ja. Que, por cierto, en el manual del quechua central no lo visualizan a la ja. Lo han dejado también visible. Entonces, esta evolución también ha dado algunos sufijos específicamente como nao, sha o shi y luego mi. Luego ñaj también ha evolucionado, ¿no? Específicamente, si empezamos por nao, en el quechua central hay varias formas de pronunciar. Yo pronuncio de una manera. ¿Debo escribir tal como pronuncio? ¿Debo escribir tal como pronuncio? Sí y no, ¿no? Hay algunas cosas que se pronuncia y se escribe igualito, pero en algunos hay que tener también, ¿no? O aceptar esos cambios. Porque es importante conocer las variantes dialectales o las variantes o formas de pronunciar de distintas zonas para mantener esa riqueza, ¿no? Entonces, escuchas lo mismo, pero en algunos lugares tal vez no va a ser tan igual, en algo que le va a faltar, una sintonía, o parece que se ha suprimido, se ha comido, así lo escuchamos, ¿no? Parece que está pronunciando mal, ¿no? No es que esté pronunciando mal, sino es su forma de pronunciar de su zona. Bien, entonces tenemos por acá esta escritura específicamente como nao va a ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, algunos diremos nao tal como está, nao, o algunos nu, ¿ya? Algunos con una sola u, ¿no? Algunos no, algunos como nui, algunos como noj. Por cierto, acá le falta todavía nao, ¿no? Nao, aparece como nao, doble ao. Cuando esa a y esa u va a variar, hasta la a también llega, ¿ya? Entonces hay zonas donde pronunciamos así, ¿no? Nao. Si no me equivoco, por sihuas, hay una partecita que pronunciamos como nao, doble nao. Por ejemplo, muña, muña no, dicen, ¿no? Muña nao, dicen. Entonces, ahí aparece, ¿ya? O incluso con una sola a. Entonces, miren, ¿ah? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? Eso es, ¿no? Varias formas de pronunciar. Entonces, ustedes tienen aquí un ejemplo, ¿no? Que eso ha sido sacado ahí del manual del Kichwa Central, donde se les ha pasado, se los ha comprado ustedes, lo pueden revisar. ¿Ya? Eso no es que me estoy inventando. Aquí está. Dicen, ¿no? What me now? Tal como está, what me now, ¿no? What me now. Entonces, la pronunciación, eso puede cambiar a una u, ¿ya? Entonces, what me now. Algunos decimos what me now, ¿ya? What me now. O lo cortamos, what me now. Como whalas, what me now. ¿No? ¿Se dan cuenta? What me now. Estoy tirando. What me now. Dentro del corongo, decimos warminoh, algunas partecitas, warminoh, ¿ya? Entonces, estas variantes de warminoh, warminu y warminu aparecen ya por juni, la libertad, o por pasco, ¿no? En wánuco también algunos decimos warminu, warminu mite kanke, ¿no? Warminu mite kanke, warminu mite kanke, warminu mite kanke, warminoh mite kanke. Entonces, ese cambio. Y si se fuera, pues, como doble A, ¿ya? Warminate kanke, ¿no? Es como warminate kanke. Todas esas pronunciaciones en una sola forma. Nao. ¿Ya? ¿Bien? El otro sufijo que tienen que también tener bastante cuidado es el uso del sufijo shi y el sufijo mi. La escritura va a ser solamente una, pero la pronunciación va a ir variando. Aquí, por ejemplo, ¿no? Dicen Carlos, ¿no? Carlos. Bien, Carlos. Cuando termina con una consonante. ¿Qué pasa cuando termina con una vocal? Acá, warmin. Warmin, ¿no? Entonces, la i no lo pronuncio, warmin. Por ejemplo, carmen. ¿No? Carmen, mi. Ajá. Por ejemplo, rosa. Rosan. Pero escribo rosami, ¿no? Ahí está. Entonces, suprimo la i. ¿Ya? En una vocal, suprimo la i. En una consonante se mantiene. Es la escritura, ambos. Ahora, ¿qué pasa si es que es una vocal alargada? No es caso ya de pertenencia. ¿Ya? Por ejemplo, acá dice warmini. Están instruyendo mi posesión. Mi mujer, ¿no? Mi señora, mi esposa. Warmini. Por ejemplo, con la a, ¿no? Estiras la a. Mamá. Mamá, mi. Mamá, mi. ¿No? Entonces, miren, lo voy a seguir por acá para que den cuenta. ¿Cómo es con la a también? Miren, mamá. Ahí. La vocal. Estiro la a. Mamá, mi. ¿No? Entonces, miren, ¿ah? Acá, no suprimo la i. ¿Por qué estoy alargando? Porque hay una vocal alargada antes de esa mi. Entonces, acá, en ese caso, de posesión, no funciona esa regla. ¿Ya? No funciona esa regla. Porque en este caso que hemos estado viendo, es validación. Es muy distinto. ¿Ya? Validación con posesión. ¿Ya? Porque esta mi es válido. Validación. ¿No? Entonces, es mi nombre. Carlos es mi nombre. María es mi nombre. Soy mujer. Entonces, eso estoy validando. No estoy diciendo que yo me poseo como mujer. ¿No? Es otra cosa muy distinta. ¿Ya? Entonces, acá, ahí está. ¿Ya? Mamá. Igualito con la u también. Por ejemplo, tsuku. ¿No? Miren, ¿ah? Miren, ¿ah? A ver, tsuku. Ya, tsuku. ¿Qué pasa? Decirle la u. Valido, ¿no? Tsuku, mi. Sí, pero acá aparece como pertenencia. ¿No? Porque aparece la u. Es mi sombrero. ¿No? Es mi sombrero. Entonces, mi o mi sombrero. Ah, tsuku, mi. ¿Ya? Esa posesión. Entonces, ahí sí utilizan la mi, ¿ah? Porque es en otro contexto, ¿no? En este caso, aquí es posesión. Y en lo que estamos hablando es validación. ¿Ya? Igualito con el término shi. Es la misma que la mi. La misma función. Es la misma. Consonante. ¿No? Escribo y pronuncio igualito. Vocal. Suprimo la i. ¿Ya? Entonces, acá. ¿Cuándo es vocal? Escribo. Guarmi shi. ¿No? Guarmi shi. ¿Pero pronuncio? Guarmi shi. Dice que es mujer. Entonces, ese shi se dice o se traduce como dice que. ¿Ya? Dice que vendrá. Dice que volverá. Dice que es varón. Dice que es mujer. Dice que es perro. Dice que es gato. Es decir, dice. Guarmi shi. Raul shi. ¿Por qué? Porque hay una. Hay una consonante. Por eso no suprimos la vocal. ¿Ya? No suprimos la vocal. Entonces, ese es dato importante.